del artículo 24, inciso 2 de la ley de protección civil, un estado de emergencia decretado por el presidente de la república debe ser sometido a control de la asamblea legislativa, por lo que emitir dicho estado de emergencia por un periodo de 30 días resulta un acto de Y continúa. Muy bien, es parte de lo que ha dado hasta el momento en la Fiscalía General de la República